Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios, pero quererte tanto también me mata Es el río en tu pelo, tu libertad, la que no puede Es el deseo importante de amarte al mar ¿Y qué quieres que le hagas si cuando me trabas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber, es sentir escalofríos en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve, es quererte sin querer Es decirte buenos días con el beso que intenté Cuando te pienso sonrío después Tú eres la ra 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 ¡Gracias!